No sé, la gente me llama una legendaria Y es muy conocido que tocaron 7 covers y dos canciones propias Una de ellas era la primera composición de la banda Hit The Lights La otra fue una canción que hasta ese punto la música y letra estaba acreditada totalmente a Dave Mustaine Jump In The Fire En una entrevista a la Rolling Stone del año 2017 Dave Mustaine mencionó que Jump In The Fire es la primera canción que tiene memoria de haber compuesto Y menciona, era sobre mí mismo, siendo muy joven, sentado en mi habitación, sintiéndome totalmente desmoralizado Tenía la cabeza entre mis manos y no sabía qué hacer Mi madre nunca estaba y yo solo sentía que pertenecía a algo estando con mis amigos En su libro menciona que tenía una hermana que era mayor que él por 18 años y otra por 15 Y su infancia estuvo totalmente marcada por el cambio de domicilio, huyendo de un padre muy violento Según lo describe, su familia era totalmente disfuncional Y la música terminó siendo un escape para el joven Dave Probablemente por esas limitaciones económicas terminó consiguiendo su instrumento de forma muy dudosa Y por eso conocemos al Colorado el día de hoy por su instrumento y por sus canciones Irónicamente, uno de sus primeros temas no mantuvo esa letra que él escribió En el año 2019, el baterista diría la Metal Hammer Dave trajo algunas canciones que había tocado con Panic, su banda anterior Una de ellas era The Four Horsemen, anteriormente llamada The Mechanics En la que hablaba directamente de sexo Y Jump in the Fire era como Mechanics, llena de connotaciones sexuales Precisamente, era de lo que nos queríamos alejar Ya con Dave fuera de la banda, se cambió prácticamente toda la letra, manteniendo solamente el coro La nueva versión de Jump in the Fire sería el segundo sencillo del álbum debut de Metallica Y tendrían que pasar 30 años para que el Colorado la tocara de vuelta en un escenario Si llegaste a esta parte del video, estoy seguro que tienes una canción preferida de Metallica en la que participó Mustaine Puedes dejar cuáles acá abajo en los comentarios Si quieres saber la historia detrás de Tornado Souls, te dejo acá este video a continuación Sí, I'm a legend Gracias.